buenos días coleccionistas comenzamos un nuevo vídeo con las compras que hicimos en el museo del ferrocarril tenemos desde monstruos de power rangers hasta tortugas ninja y muchas más sorpresas que veremos en el vídeo de hoy así que dentro vídeo comenzamos nuestro vídeo con este malo malote de power rangers de bandai del año 95 si veis tiene las manos y los brazos articulables tiene la marca del 95 de bandai imagínate paseando por las calles de tokio y te encuentras con esto un bootlet de cochila fijaos qué pasada en los detalles de la figura no se sabe mucho de los años pero yo diría que es más o menos de los años 80 fijaos el degradado verde y es una de las figuras bootlet que tenían los dientes de sierra porque algunas tenían los dientes pero los tenían sobresalientes pero estos cuidadito que hacen daño peque tenemos compañero de piso hubo un tiempo en el que el bootleg le gustaba mucho juntar las figuras de batman y master of the universe no me preguntéis por qué salió algo como esto caos que lleva su escudo con su logo la espada propiedad de la marca funko y la verdad es que yo no lo había visto hasta ahora hasta que lo vi en la feria y me enamoré de esta figura a años 95 surge una de las series más emblemáticas de estos años que era street sharks que mezclaba tiburones experimentos y humanos una de las piezas que más cuesta conseguir en este estado es la de ya porque tiene esta pieza de las alas es bastante difícil de perder de hecho antes de encontrarla vi muchas que no tenían las alas y que tenían los dos agujeritos así esta la encontré casi casi al inicio de la feria y fue amor al instante si veis las alas son retráctiles y funcionan súper bien lo único que le falta a esta pieza es un pequeño visor que tenía aquí pero bueno imaginaos que esta es una figura de los 95 y para que esté en este estado es bastante complicado porque algunas les falta un poquito la pintura y todo y esta la verdad si la veis está en un estado casi 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 perfecto no sé cómo llamarlo inventaos un nombre lo que queráis piña tanque pero es una mezcla entre la piña de bob esponja no sé cómo llamarlo inventaos un nombre lo que queráis piña tanque pero es una mezcla entre la piña de bob esponja un tanque y un pacman esta es una de las figuras que más me gustaron aunque penséis que es una figura como muy sencilla pero es una de las últimas que encontré en la feria en el puesto de un dos tres colecciones y es una de las que más me gustan yo creo que por la bizarrada que es pero fijaos qué pasada ahora toca el turno de una de mis debilidades de siempre Power Rangers una de las piezas que he podido conseguir son estos Power Rangers Flex no sé si los recordáis pero era como una mezcla entre Power Rangers y Mr. Músculo todos sus brazos y piernas son totalmente flexibles ¿te gustaría oler como un Power Ranger? creo que no, igual es una mala idea pero existen o existían en el año 1995 este tipo de colonias creo que era bastante habitual si os acordáis en los años 90 que vinieran como estos envases de colonias con figuras arriba yo creo que tenía bastantes de Disney cuando era pequeña pero justo esto de Power Rangers creo que no lo llegué a tener nunca aquí tenemos a Jason, se puede levantar la figura y hace como de básicamente de tapón de colonia pero ¿os podéis creer que después de tantísimos años la colonia sigue oliendo? alcantarillas, pizza y muy buen rollo esto eran las tortugas ninja si os acordáis en los 2000 sacaron una reedición de lo que eran las tortugas antiguas pero un poco más enfocadas creo que en la parte de los cómics al menos lo que es la parte de la cara, las manos, los cinturones y todo se asemejaban mucho más a la parte de los cómics si veis la figura se asemeja bastante aquí tenemos al bueno de Leonardo y hablando de cómic, ahora viajamos hasta los años 70 imaginaros los cómics que había en esa época tenemos El Pájra el Loco Super Ratón Daniel el Travieso y los famosísimos Tom y Jerry House ya para ser de los años 70 que figuras más bonitas y que dibujos más bonitos y el colorido también me llamaron muchísimo la atención ponemos como punto final a nuestro vídeo estos caps de caballeros del zodiaco si os fijáis muchas de las diferencias que tendrían con un tazo normal es que estos son de cartón muchísimas gracias una semana más por seguir el canal y por apoyarme y por todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo quiero saludar especialmente a los seguidores de México que me escribís a todos los seguidores de España y a cualquier personita al otro lado del mundo que quiera seguir acompañándome y ver mis vídeos día a día Godzilla y yo nos despedimos hasta el próximo vídeo así que ¡Adiós! ¡Au!